En esta Navidad les deseo a un hogar, todo lo bueno que pueda darte la piscina. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, pelebrando la noche. Que Jesús bendiga tu hogar. Que esta Navidad lo pases muy bien al lado de tus familiares y que el niño Jesús cuide a toda tu familia. Que el escrito de la Navidad tiene tu corazón de alegría, paz, amor y felicidad para todos. Te deseo salud y prosperidad y amor en todos los lugares y en todos los hogares del Perú. La Navidad no se trata de abrir regalos, la Navidad se trata de abrir nuestro corazoncito. ¡Feliz Navidad! ¡Bendiciones para todos! En esta Navidad, le deseamos de corazón, que reine en sus hogares, la paz, el amor, felicidad y sobre todo mucha salud. Que esta Navidad le pase al lado a sus seres queridos y que el mejor regalo es teniendo salud. Y de todo corazón deseamos feliz para el Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi amigo! En la Navidad, desearían que el mundo es cero, que la familia pase la Navidad. Y que nadie la pase solo. Ha llegado Navidad, la familia siempre está, celebrando Nochebuena, en la tarde santo hogar. No sé qué regalar a esta Navidad, le voy a dar amor y paciencia. Este 24, pasen una feliz Navidad. Sabemos que este año no va a ser como otros años, pero lo importante es estar en familia. ¡Feliz Navidad para el aula amarilla! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! En primer lugar, voy a agradecer a Diosito, ya que nos cuida mucho. Buenos días, mamis. Buenos días, niños. Que en esta Navidad, el niño Jesús, con su finito amor y bondad, ilumine vuestros hogares y los colme de dicha y bendiciones. Son los deseos de mi Cecilia para toda la familia del aula amarilla. ¡Feliz Navidad, niños! Que Dios ilumine sus hogares, llenándolo de amor, de paz, de unión. Son los sinceros deseos del amistad. Les envío un abrazo lleno de mucho cariño para cada uno de ustedes. Este año 2020 ha sido un placer trabajar con ustedes. ¡Gracias!